¿Qué onda gente? ¿Tú cómo estás? Soy Jim, sé que no hay un gameplay para mi canal, espero que estén bastante bien Y bueno, estamos en una ronda más, aquí están afuera, de Battlefield 4, iba a decir ¿Cómo se llama? De... Top Lazy Rebel 6, perdón, si me estoy equivocando Oh, diablos, ¿qué está pasando aquí? Rayos Bueno, estamos matando a uno, espero que sigan ahí No, no está, no está, regresa, regresa Mataron al compañero, y bueno, empezamos matando a uno y ellos nos van matando a no sé cuántos A ver, a dos y uno se salió, bien, aquí está uno A ver lo que podemos hacer No, no, aquí hay alguien Ahí ya está, ya va No le pude dar ¡Mure, mure, mure, mure! Vamos a interrogarlo, vamos matando a dos Ash viene hacia acá, me está apuntando Ok, vamos a ver si lo podemos odiar de este lado Venga, venga, si podemos, si podemos ¿Dónde estaban? Está arriba Sí, está arriba Diablos, no, no, no vayas, no vayas, no vayas No me voy a quedar acá Solo sobran dos, ¿verdad? ¿Qué onda? Esa música no me gusta ¿Dónde está? Acá está Voy a ver si llegan del lado de las escaleras de abajo De este lado O del otro lado No sé, me voy a quedar quieto para Pues no escuchar Oh, chingados ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón Si no hablo, pero Necesito escucharlos Están arriba Bien Ya lo han matado Están asegurando Otro muerto Oh, oh, oh Ahí está, ahí está ¡No! Diablos, si yo Vi que le di Ah, no tenía casi nada de vida Genial Diablos, casi lo hacemos Bien Ese no es el problema El problema fue el equipo Que pues lo mataron Al parecer rápido Algunos son rangos altos Y algunos Bueno, son bajos ¿No? Pero Pues no importa Así son las cosas Siempre vamos a encontrar Jugadores buenos y malos No sé Si pierdo esta batalla Pues bueno Al menos yo estoy dando Lo mejor, ¿no? Y bueno Obviamente ya soy un poco Un nivel no tan alto Soy plata 3 Consigo el nivel En partidas Igualadas O sea 5 jugadores Están Este Conectados Y pues obviamente Se da en la posición Igual los otros 5 Entonces Estas son casuales Que tú te metes Y no estás conectado Con nadie Pero bueno La primera ronda Salió así Esperemos que la otra La ganemos Y Y pues a ver Si ponen las pilas Los compañeros Bien Les tocó en el mismo lugar Necesito localizarlos Había una Una caveira Ahí salió mi dron Vamos a hacer puntos No importa No importa Ah Un caguer me quiere destruir Pero no lo logrará Venga aquí Uh A ver si no me lo mata Venga Nos toqué en el mismo lugar A ver Corre 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 Quítate Quítate Puede que estén ahí No 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 Me acaban de detectar Mejor no Cologármelo Mucho ¿Dónde está la puta cámara? Ah No lo sé No tengo idea Ah No importa Ya Vamos a seguir con esto No me gusta quedarme aquí Porque Se me pueden llegar de este lado Entonces No es buena idea Yo creo que voy a saltar a mi dron Para poder Este Localizarlos Que no me No me maten Por así decirlo Aquí hay uno Es un pinche doctor Corre 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 Ahí está Me parece que le di Aguanta Aguanta Compañero Uno de tres Sí Me parece que le di Pero se está Metiéndonos Unas este ¿Cómo se llama? Unas tachas Uy Casi me matan Estamos con cuidado Vamos acá Voy a ver rápidas Cámaras Bueno Dron Ah No brincó ¡Ju! Pues no No es acá Diablos Diablos Perdón por Guardar mucho silencio Pero es que sí Es esto Nos quedamos acá Por si pasan Ahí está Muerto Nos falló un poco Mataron al ¿Cómo se llama? Al doctor Sí Sí Sabía que estaba acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Lanzaron una granada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede llegarme Por atrás Está arriba Está arriba Es que no puedo entrar Porque Mis compañeros allá No entran No sé a qué onda Voy a trabajar rápido ¿Qué es? Caber Valkyria Más lugar para Poder llegar Venga, venga compañero Así podemos hacerla Otro muerto Y venga ¡Uf! Qué buena partida Se está haciendo Venga Maté Otros cuatro Ese era mi compañero Y hasta el último Matamos al Jagger ¡Vamos compañeros! Así se tenía que hacer Al principio Pero no sé por qué No lo hicieron Pero no importa Vamos, vamos, vamos Yo creo que voy a jugar Con Valkyria Ah no Ya me la ganaron Sí, ya me la ganaron Un número 25 A ver quién está Tengo a Jagger Me gusta Me gusta Pero no tanto Mejor voy a escoger A este De De mute Así vamos a ver Qué pasa Tenía ganas de escoger A A Pulse Pero pues no sé utilizar Escopete aún Entonces Eh, utilizo mute Así que vamos a la siguiente partida Bien, los compañeros Del otro equipo Se... ¿Cómo se llama? Se confiaron Entonces Eso fue lo que les No les dio el siguiente pase Bueno, empiezan a ver Los drones No mames ¿Cómo lo encontró? Ah, ¿por acá? No, ¿dónde está? Puto No importa, no importa Rápido, rápido, rápido Salte, salte Más seguro van a llegar De este lado No, de este lado no es De este lado van a llegar Ups Se están matando entre ellos Diablos, no, se están matando Vienen de este lado Uh, uh Van a tratar de dar No, 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 no Muerta, muerta, muerta Diablos Se me acabaron mis palos Rápido No me di cuenta Y bueno, ya empezamos matando a uno Esa es la siguiente ronda Eh, por desgracia Se están matando entre ellos Esa no está nada chida Eh, no los veo ¿Qué están ahí? Uh, están abajo Solo está vivo uno de los atacantes Y aquí está Muerto ¡Victoria! Bien Adiós Vean Dije ¡Aquí está! Y Victoria Va a decir ¡Ay, cómo se murió! Pues así lo maté Listo Cuero que no salgan Y los maten Se desconocida la posición Pero salen acá No están ahí A ver, vamos a sacar Nuestro Drone No, squad, drone Ah Ok, no Eso fue un mal chiste Diablo, está todo cerrado Ah, le faltó Ah, le faltó uno aquí Está viendo Estaba fareando Aquí están todos Van tres Cuatro Todos están en punto Creo que aquí no hay nadie Carga en posición Sí, creo que no hay nadie Vamos a tratar de abrir Creo que no hay nadie Abajo Eso quiero pensar Ah, sí Ya mataron a uno ¿Ya lo mataron también? Sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo No los veo Están allá A ver que se sume uno Muerto No lo veo Que se mueva ¿Se le queda un enemigo? Pues vamos a matarlo Danza, danza, danza Danza Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Y así, chicos Hemos ganado la partida Victoria para los atacantes Vean, he matado a 10 Prácticamente fue una gran partida para mí Aunque no para los compañeros Algunos ayudaron Algunos no Pero pues espero que les haya gustado Y no sé Si les gustó Denle like Y soy Geoms Y nos vemos hasta el siguiente gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!